Una llamada, un rostro, una misión. Me llama un youtuber español, a quien admiro, aprecio y respeto. Y me dice, te he estado llamando y hasta ahora no he podido hablar contigo. Pues le digo, ¿dónde estás? Me dice, en Barcelona. Le digo, hermano, yo también estoy en Barcelona. ¿Y qué horas son? Las 12 de la noche. Bueno, ¿qué te parece si nos encontramos? Ahorita, ahorita me voy a encontrar con este gran youtuber español, admirador de Andrés Manuel López Obrador y divulgador de la Cuarta Gran Transformación, porque España también tiene derecho a ser transformada. Amigos, acompáñenme en este encuentro maravilloso entre dos youtubers, un peruano y un español, hablando de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Gran Transformación, que ya es un acontecimiento histórico mundial. Aquí, en Pachamama TV y en Inti Noticias, para todos ustedes. Porque buscamos la unidad de toda América. Y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar. Todo recto y ya está. Muchas gracias, amigo. Bueno, ya vamos al encuentro de nuestro hermano Chico, el primer español que ha reconocido públicamente la valía, la aportación extraordinaria de Andrés Manuel López Obrador como líder político mundial, y la Cuarta Gran Transformación como un modelo alternativo al modelo neoliberal, alternativo incluso al comunismo. Un modelo basado en el humanismo, en lo que Andrés Manuel López Obrador denomina la economía moral. Y para mí es una gran noche, realmente. Me llamó, no me lo esperaba esa llamada, y me dice, Wilmer, ¿dónde estás? le digo. En Barcelona. Yo también. Nos tenemos que encontrar. Ahora, ahora mismo. Así que he salido, amigos, para encontrarme con el gran chico. El primer español en hablar públicamente, defendiendo a muerte la Cuarta Gran Transformación de México. Y en esto, pues, este, compartimos, ¿no? El reconocimiento a esa extraordinaria personalidad, no solo política, sino también humana, que es y encarna Andrés Manuel López Obrador. Es realmente un, una figura fuera de serie. Y los comunicadores que de pronto hemos surgido, hablando sobre Andrés Manuel López Obrador, lo hacemos porque es muy raro encontrar líderes políticos auténticos. Es muy raro, muy raro. Yo creo que ahí ya lo veo. Yo creo que ya lo vi. Ahí está. Ahí está el gran chico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué maravilla! Ahí está el gran chico. ¡Hombre! 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 Bien, es un gran día, realmente encontrarme con el gran Chico, es una oportunidad fantástica. Muy buenas. Manuel Chico, la voz que llega de España para el pueblo mexicano, los que viven en México y los que viven también en Estados Unidos y en el resto de las Américas. ¡Hombre! Andrés Manuel López Obrador, porque es tu amigo, lo conoces. Exactamente. ¿Qué mensaje le darías a los peruanos, hermano, de que en el de Manuel López Obrador hay un ejemplo de líder político extraordinario, auténtico y que lucha por su pueblo? Tú que lo conoces gracias a nuestro hermano Chico. Pues sí que deberíamos seguirlo, escucharlo y interesarlo en saber todo lo que está haciendo en bien de México, ¿no? Porque la verdad es muy grande lo que está haciendo él. Es increíble, hermano. Y el silencio de la prensa es una vergüenza. Silencio, silencio que habla. Silencio que habla. Encantado, hermano, de conocerte. Un saludito a tu gente de Perú, hermano. Bueno. ¿De dónde eres? No sé. Yo soy de Lima. Por favor. De Ancón. A tu barrio, ahí, a toda la gente que te van a ver. Un saludo para todos los conocidos de Ancón, de todo el cono norte. ¿Tu nombre? Javier Torres. Javier Torres. Amigos, Javier Torres, mandando un saludo para toda la gente linda. Encantado de conocerte, mi hermano. Igualmente. Un gusto. Igualmente. Bueno, pues nada, chicos, nos vamos a tomar algo y a charlar un poco. Probando, probando, mensaje de prueba. Probando, probando, mensaje de prueba. Probando. Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción. Gracias por ver el video.